Cerca de 20 emprendedores del Magdalena Medio participaron en la Feria Expo Regiones, un evento que les da la oportunidad de comercializar sus productos y tener reconocimiento en el mercado. Para nosotros es muy importante y un gran privilegio estar aquí en este recinto para hacernos reconocer como artesanos, como pequeños empresarios, como pequeños emprendedores. Ecopetrol los apoya con asesoría, acompañamiento y la posibilidad de participar en actividades regionales que les permita consolidar sus negocios a través del programa de emprendedores productivos. Para nosotros es muy importante participar en estos espacios que nos abre Ecopetrol para socializar nuestro proyecto familiar que es la comercialización de fruta y verdura donde ayudamos a los campesinos en San Vicente. Artesanías, confecciones y comercializadoras de frutas son algunas de las iniciativas de este programa que beneficia en la región del Magdalena Medio a más de 500 familias.